Bueno, estamos listos ya. Creo que Raya pasó con la ventaja que nosotros teníamos, pero una ventaja mínima. Creo que tenemos que hacer mucho más si queremos pasar la jornada. Creo que la equipo ya sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que mejorar para que podamos pasar. Creo que tenemos que ser inteligentes para jugar. Este tipo de partido no podemos salir como locos para atacar. Porque como tú dices, creo que si metemos un golo, pasamos nosotros. Entonces tenemos 90 minutos para meter un golo, para no recibir el golo. Creo que tenemos jugadores diferentes para jugar con inteligencia. La verdad no tengo mucho que hablar. Tenemos que platicar. No adianta yo venir aquí a hablar para los aficionados que vamos a meter, que vamos a ganar. Porque la verdad es que son muy desconfiados. Con razón. Porque... los primeros partidos que nosotros jugamos, no jugamos lo que nosotros sabemos. Entonces tenemos que entrar en la cancha y demostrar con un buen fútbol, una equipo que va a correr, que va a meter, que va a jugar, que va a tener posición, que va a atacar, que va a defender. Es todo. Porque la verdad es que los colectivos son funciones. Están todos bien, ¿no? y nosotros no andamos bien, la verdad. Yo creo que tenemos que mejorar, tenemos que regresar al nivel que nosotros teníamos. Yo creo que hay jugadores que ya pasó por eso aquí. Y ahora es una institución como Tigres que por mucho tiempo está ganando todo. La cobranza va a ser así, va a ser muy grande. Pero nosotros estamos acostumbrados, tenemos que ser hombres para aguantar. Tigres que ya ganó muchos títulos aquí, pero si no podemos contar con ellos, tenemos otros jugadores en plantel que pueden hacer las cosas bien, que están en busca de una oportunidad. Y un partido grande como este es mejor, para que podamos, quien quiera jugar en tu lugar, para que podamos mantener el nivel que hay trazido aquí. No hay excusa para eso. La final de la raya de paso, no hay que hacer más. Nosotros somos hombres, tenemos que assumir la responsabilidad que nos jugamos bien contra Pachuca. La verdad, jugar en tu cancha es muy difícil, pero nosotros nos jugamos también aquí. En Pauca Real es principalmente porque nosotros estamos acostumbrados a jugar. Tenemos que jugar por orgullo, por dignidad también, y por los aficionados también que vienen a nos apoyar. ¿Ya? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!